Para dar un golpe de estado no hace falta recurrir a las armas, basta con tener al frente a una persona con rasgos psicopáticos y rodearle de personas todavía peor que él y sin escrúpulos y utilizando las reglas del juego de la democracia parlamentaria volatilizar el estado de derecho desde dentro y es lo que está pasando, le toca el turno a la libertad de prensa y a los jueces. Lo que les vengo a contar en este vídeo es muy grave, ayer les comentaba la noticia que salió en todos los medios y es que los cuatro fiscales del tribunal supremo que están ejercitando la acusación contra los líderes del procés habían dicho de común acuerdo que la ley de amnistía no se podía aplicar a los delitos de malversación toda vez que existía ánimo de lucro y que esa conducta había afectado a los intereses financieros de la unión europea y estaban diciendo que quien tenía que pronunciarse y motivar esa decisión era el fiscal general del estado su excelentísimo álvaro garcía ortiz el fiscal de negreida quien le iba a decir a los nicrarienses que íbamos a tener la oportunidad de compartir juzgado con el fiscal general del estado pues el fiscal general del estado da la orden a los fiscales de que se amnistien todos y absolutamente todos los delitos y levantar las medidas cautelares que existan contra todas las personas que tuvieron participación en el proceso pero eso no es lo más grave señores lo más grave es que cuando pensamos que ya lo hemos visto todo vemos que lo más grave todavía no había salido recuerdan ustedes lo que pasó con el novio de ayuso una persona que es un particular un empresario que tenía problemas como cualquier empresario puede tener en este país cuando tiene una inspección de hacienda vio como sus datos salían a la luz pública todos sus datos sus pactos con la fiscalía por ser el novio la pareja de la presidenta de la comunidad de madrid ellos lo denunciaron incluso a esa denuncia se sumó el colegio de abogados de madrid y ahora tenemos la noticia de que fue álvaro garcía ortiz quien dio la orden de filtrar esa información privada de un particular todo por intereses políticos todo por ser fiel como un perro a su amo quiero leerles la noticia directamente del periódico digital el mundo el titular dice si van a alucinar con el contenido de la noticia la fiscal de madrid declara que garcía ortiz le dio la orden por imperativo de difundir los datos reservados del novio de ayuso confirma que la orden del fiscal general fue dada por whatsapp este señor va a tener que comparecer ante el tribunal supremo como imputado y si no al tiempo la fiscal superior de madrid les voy a leer la noticia créanme que es para alucinar la noticia la escribe ángela martial hay la fiscal superior de madrid almudena lastra ha declarado este jueves ante el instructor del tribunal superior de justicia de madrid que el fiscal general del estado álvaro garcía ortiz le dio la orden de difundir la nota de prensa con los datos reservados del novio de isabel díaz ayuso además lastra ha manifestado que su jefe porque ya su subordinada le dijo que lo tenía que hacer es imperativo entre comillas según informan fuentes jurídicas lastra que ha comparecido como testigo ante el magistrado francisco josego llenas salgado ha confirmado la noticia que el mundo adelantó el pasado mes de marzo de que fue ya quien recibió la instrucción directa de garcía ortiz de remitir desde su gabinete de prensa la nota con los datos de las negociaciones que el empresario alberto gonzález amador estaba manteniendo con la fiscalía provincial de madrid son datos reservados y que están sujetos al secreto profesional al igual que las conversaciones que tienen los clientes con los abogados ha explicado al instructor que ella se opuso a difundir los datos reservados porque sabe que no se puede hacer es constitutivo de delito se opuso a difundir los datos reservados que se tenían en la misma pero que garcía ortiz a través de dos whatsapp le ordenó que lo hiciera se dan cuenta cómo actúa el partido socialista se dan cuenta en el primer es que dan miedo son una mafia absolutamente una mafia dan miedo en el primero de esos mensajes el fiscal le dijo que la nota de prensa que desde la fiscalía general del estado se envió al gabinete de prensa de la fiscalía superior de madrid estaba consensuada con la fiscalía con la fiscal provincial de madrid pilar rodríguez investigada en esta causa y con la decana de delitos económicos virna alonso fernández y en el segundo le especificó que tenía que mandar esa nota a los medios de comunicación ella ha declarado que le dijo es imperativo obligatorio las declaraciones de lastra y su jefe de prensa han puesto de relieve la tensión que se vivió en la fiscalía general del estado antes de remitir a los medios qué vergüenza qué asco la nota donde quisieron puntualizar que fue en primer lugar la defensa de gonzález amador la que había buscado el pacto de conformidad con el ministerio público sea como fuere si fue el abogado del novio de ayuso quien fue a hablar con la fiscalía con el objetivo de llegar a un acuerdo de conformarse y de que se le rebajara la condena igualmente igualmente da igual quien fuera que tomara la iniciativa son datos personales son datos que están sujetos al secreto profesional el fiscal general pide los correos es el siguiente epígrafe de la noticia durante el relato cronológico de los hechos realizado por lastra ante el magistrado la fiscal ha señalado que después de que este periódico publicara la noche del pasado 13 de marzo una información titulada la fiscalía ofrece a la pareja de ayuso un pacto para que admita los delitos fiscales mientras judicializa el caso se produjeron llamadas de distintos periodistas a su jefe de prensa asimismo ha señalado que ella habló por teléfono con su subordinada pilar rodríguez y le dijo que no debían sacar ningún comunicado esa noche y que al día siguiente lo hablaban con más tranquilidad a su vez la testigo lastra ha explicado que esa misma noche rodríguez llamó al fiscal del caso julián salto para pedirle con urgencia que enviara los mails cruzados con el fiscalista carlos neira abogado del novio de la presidenta de la comunidad de madrid explican fuentes presentes en el interrogatorio tanta urgencia había que salto tuvo que abandonar el partido de fútbol de champions que disputaba el atlético de madrid con el inter de minar y remitió los mails antes de las 22 horas estos estos de locos esos mails que fueron enviados por salto a sus dos superioras rodríguez y lastra fueron remitidos a su vez por la primera de ellas a la fiscal a la fiscalía general del estado según ha señalado la testigo a las 12 menos 10 de la noche uno de esos correos estaba en poder de cadena ser donde si no que publicó una información detallando el contenido de la misma el novio de ayuso ofreció al fiscal llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos fiscales para evitar el juicio y avanzó que la fiscalía de madrid prepara un comunicado al respecto que será publicado en las próximas horas el tribunal superior de justicia de madrid investiga esa filtración junto a la nota de prensa revelación de secretos por su parte el fiscal general del estado ha reconocido en un escrito enviado al instructor que fue el quien interesó que se remitieran los correos intercambiados entre el fiscal salto y el abogado neira el jefe de prensa de lastra ha declarado que a las seis y pico de la mañana del día 14 de marzo la directora de comunicación de la fiscalía general del estado le manda una primera versión de la nota de prensa que él se niega a publicar el periodista le dice a la fiscal superior de madrid que si él tiene que difundir a los medios de comunicación ese comunicado que dimite madre mía a las 10 y 22 horas del día 14 de marzo el gabinete de prensa de la fiscalía superior de madrid distribuye una a los medios una segunda nota de prensa enviada por la fiscalía general donde se revela el contenido de las conversaciones mantenidas entre la fiscalía y el abogado de alberto gonzález amador el novio de ayuso el citado comunicado contenía que el encabezado fiscalía provincial de madrid nota informativa del mismo modo se quitó el membrete habitual de la fiscalía de la comunidad de madrid oficina de prensa que llevan las notas distribuidas por este departamento aquí todo el mundo escurriendo el bulto la causa se dirige contra la fiscal jefe provincial de madrid pilar rodríguez y el fiscal de delitos económicos julián salto al que sacaron de un partido de champions para que remitiera la fiscal a la fiscalía general de los correos intercambiados con el letrado del novio de ayuso imputado por fraude fiscal y falsedad documental el fiscal general concluye la noticia ha admitido dar la orden después de que a este medio lo publicara se encuentra forado ante la sala segunda del tribunal supremo lo que yo les diga este señor el fiscal general del estado va a tener que dar explicaciones al tribunal supremo aquí los medios de comunicación progres a fines al régimen los periodistas dicen que estamos mirando el dedo en lugar de mirar a la luna cuando el dedo es la luna señores es que no es que la información que dieron de que si era la fiscalía la que le había propuesto un pacto al abogado del novio de ayuso no era si era la inversa era el novio de ayuso a través de su abogado quien buscaba la conformidad con el fiscal que más da que no les engañen como abogada les puedo decir que las conversaciones que se hacen con fiscalía con el fiscal para llegar a un acuerdo a veces a veces es el abogado del acusado quien va a hablar con el fiscal y otras veces es el fiscal el que viene a hablar con el abogado que más da que más da quien fuera a buscar la conformidad lo que está claro es que el novio de ayuso está siendo investigado que hay unas diligencias abiertas y que a veces por estrategia por ver rebajada la pena porque el procedimiento no sea tan largo decides aceptar los hechos conformarte con la pena y pagar y no hay más señores que tendrá que ver eso con la filtración por parte del fiscal general del estado con la orden del fiscal general del estado a su subordinada para que directamente sacó una nota de prensa filtrando los datos del novio de ayuso y no sólo los datos sino el contenido de las conversaciones privadas que ha mantenido su abogado con el fiscal o sea es que esto es surrealista señores esto es surrealista esto no pasa en un país normal en que se está convirtiendo este país es lo mismo que va a pasar ahora con los periodistas que yo lo decía ayer en el vídeo ha salido pablo motos a decir en en un país democrático quienes tienen que dar explicaciones a la prensa son los políticos en una dictadura son los políticos los que dominan la prensa camino de que vamos dónde estamos ya qué es esto los siguientes somos nosotros recuerden lo graben este vídeo los siguientes somos nosotros los y lo va a disfrutar el felón lo va a disfrutar porque sabe que movemos a mucha gente porque personas como yo que no militamos en ningún partido político que somos personas de a pie humildes decimos aquí lo que lo que nos parece nuestra opinión nuestra opinión amparándonos en la libertad de expresión yo nunca me he considerado periodista no lo soy por eso mismo yo cuando cuento una noticia por regla general a veces se me olvida pero tengo las fuentes yo no me invento nada yo no uso telegram no tengo telegram lo digo porque a veces me dicen begoña y yo no tengo telegram si algún día lo tengo lo diré yo miro las noticias donde las mira todo el mundo a veces leo del mundo otras veces leo del país yo voy mirando las noticias de todos los medios de comunicación lo que es público y luego yo explico esas noticias muchas veces amparándome en el conocimiento que tengo como abogada para que no les mientan y claro eso al PSOE no le gusta al PSOE y a las izquierdas tampoco de hecho esta misma mañana estaba viendo que Yone Belarra decía que la extrema derecha ha crecido en Europa por la desinformación y que por eso es tan importante decía Yone Belarra que se apruebe una ley en contra de los bulos claro eso así el titular está muy bien ley en contra de los bulos ya existe Yone Belarra se llama juzgado si alguien dice una mentira vas a un juzgado y punto y esa persona tiene que rectificar igual que hizo Irene Montero por cierto rectificar y poner la noticia verdadera en el mismo lugar y a la misma hora donde puso el bulo o sea lo que estás diciendo tu Yone Belarra ahora es un bulo y acaba la publicación que hace el vídeo que subió a su twitter diciendo que Ana Rosa Quintana tiene no sé cuántos apartamentos y qué tal porque tienes que meter a un particular porque eso es tan asquerosos porque eso es tan asquerosos y repugnantes haced vuestro trabajo en política dejad de señalar a la gente de a pie a los ciudadanos que os pagamos nosotros gentuza por esa razón señores por esa razón está pasando lo que está pasando porque Pedro Sánchez se rodea de lo peor de cada casa de gente mala de malas personas que no tienen escrúpulos que utilizan un relato para convencer a la gente buscando tocar el corazoncito de la gente con eslóganes fáciles fáciles de comprender pero actúan como una mafia y al disidente lo sacan a la palestra para que todo el mundo les señale como el novio de Ayuso si el novio de Ayuso no ha declarado todos sus ingresos si el novio de Ayuso tiene facturas falsas que pague con el fisco pero que tiene que ver el novio de Ayuso con nada que tenga que ver en la política más allá de tener una relación personal con ella nada absolutamente y sin embargo cuando le pasa el presidente del gobierno con su mujer que mete las pezuñas en empresas que luego reciben dinero del ejecutivo ah ahí no es fango es lodo y es cloaca yo de verdad que no entiendo a los votantes del PSOE salvo que estén comiendo el pastel no lo entiendo en fin que lo voy a dejar aquí muchísimas gracias por verme si me da tiempo grabaré un segundo vídeo y si no nos vemos mañana